Yo lo voy a decir en el vídeo, yo no tengo un problema. Porque si no sabe, no sabe. Hay que decir, si no mire usted, no sabe. No, no. No sabe. ¿Qué le vamos a hacer si no sabe? Tiene que aprender. Pero lo que no puede ser que, claro, que haya alguien que no sepa por ahí y que siga. No, no, hay que pararse y decir, mire usted hace las cosas así, así está mal hecho. A ver, dice, estudia la continuidad y la derivabilidad. De hecho, si tú miras la solución, que la vamos a poner ahora, no está hecho como ella lo hace. Pero bueno, ya está. Para veces continuo hay que hacer límite cuando distienda 1 por la izquierda. Pero eso no es, es una función atrofa. Perdóname. Lo que tú me has enseñado. Que no, que hay que hacerlo con la función derivada. Vale. ¿Fórmula? Vale, pues espérate, ¿no? Pero eso no es una función atrofa. Nada, oye. 1 por la izquierda, sería sustituirla aquí, 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. Por la derecha sería sustituirla aquí, 1 menos 1, 0. Y la función f de 1 también es 0. Entonces continuo. Ahora es derivable. Entonces un profesor normal de la vida, y no es a Susana, que vamos, ahí está mi email, puede venir a la academia, habla conmigo si quiere, tranquilamente. Yo me siento con ella y se lo explico. Ahora me tiene que pagar 30 euros la hora, claro. Bueno, lo hacéis gratis. Si no aprendí a explicar, tendrá que pagar. Derivable. Un profesor normal lo explica así. Ella, que es muy lista, lo explica de otra manera. Yo hago la derivada, ¿vale? Y veo, hago el límite cuando aquí estén de a 1 por la izquierda, y el límite cuando aquí estén de a 1 por la derecha de la derivada. ¿Qué sería? Por la izquierda sería 2 y por la derecha 1. Por tanto, no es derivable. Pero ella, como es muy lista, es súper inteligente. Vamos a sacar las oposiciones, tiene que ser, vamos, una céneca. Ella hace lo siguiente. Está muy bien. Ella quiere enseñaros más. Está muy bien. Ella hace el límite, cuando S tiende a 0, de, ¿cómo era? F de A más H, que es la fórmula, es decir, sí, 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 1 más H, menos F de 1 partido H, ¿sí o no? ¿Por qué F de 1? Porque es el punto donde salta la función. Y la fórmula es... A es el punto problemático. Punto problemático. La fórmula es F de A más H, menos F de A partido H. Sí, algo así. La taza. Ahí va la taza. Entonces ella, claro, hay que hacerlo por la derecha y por la izquierda. Si la hace por la izquierda, tendría que hacer F sería X cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tú, fíjate, la fricada con lo fácil que lo he hecho yo. Pero bueno, ya os quiero enseñar más. Está muy bien. Que enseñe todo lo que quiera. Pero si quiere enseñar cosas, que se vaya un sábado por la noche y haga estricta y gana más dinero. A ver si lo ves. Yo se lo voy a mandar. F de 1 más H menos F de 1, que sería... Partido H. Está bien porque así hace las dos cosas. Entonces, 1 más H al cuadrado, ¿cuánto es, Miriam? Como que no lo sabe. ¿Entonces hay los productos notables o qué? El cuadrado del primero. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Más el doble del primero por el segundo. Miriam, así no se puede ir por la vida, ¿eh? Te vas a caer. Porque el octágono es muy alto y luego te cae. Entonces queda límite cuando se tiende a cero de H al cuadrado más 2H partido H. Si saco factor común H arriba, te queda H por H más 2 partido H. Esta H se simplifica con esta H y queda límite cuando H... La H, para no sonar, la estoy haciendo un montón de veces, ¿eh? Y queda 2. Cosa que eso ya aquí con la derivada. Pues ya sabéis, derivada. Ah, claro. Como todavía no había explicado la derivada, no podía ir a hacer esto con la derivada. Por eso lo hace así. Porque es una friki. De las derivadas. Yo hubiera explicado antes las derivadas. Pero, ¿qué pasa? Que esa Musasa, pues tiene muchas cosas que hace por la tarde. Tiene mucho estrés. A lo mejor tiene a alguien enfermo. Y entonces no le da tiempo a hacerlo. Tiene que cuidar de alguien, hombre, tú te lo sabes. No le da tiempo a preparar la clase. O igual que se va de casa donde por ahí llega a borrasa el jueves por la noche. Pero bueno, cualquiera sabe. Eso no se sabe. Por eso no hay que criticar. Que llega a borrasa ahí, pobrecita. Por la derecha sería sustituirla en la parte de abajo. Que sería X menos 1. Entonces sería... Yo eso no se hace. No. Ya, ya, bueno. Pero no es mi problema. Es tu problema. Es que tienes un problema de... Me cierro y ya no me abro. Pero para la sábado por la noche ese problema no lo tiene. Entonces tienes que ver cómo arreglar ese problema que tienes. Es un problema que tienes tú con las matemáticas. Me cierro. ¿Por qué? Porque una vez me dijeron que no me valía... No, no soy pesado. Es así. Repetir las cosas no es que sea pesado. Si el doctor no se entera, hay que repetírselo. Es una técnica psicológica. Hasta que de alguna manera, si no hace nada, yo ya he hecho todo lo que podía. No es para ayudarte a ti. Es para ayudarme a mí. Yo he hecho todo lo que podía, ¿no? Pues ya está. Si ella no quiere, pues... Le he subido el vídeo. Se lo he explicado tres veces. Y ella sigue sin abrirse. Yo no puedo hacer más nada. Límite cuando ese tiende a 0 de 1 es 1. ¿Vale? Ya está. Y da. Da que no es derivable porque por la izquierda vale 2 y por la derecha vale 1. Bueno, pero como lo he hecho yo, sabiendo hacer la derivada es mucho más fácil. Pero, claro, hay que querer. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Andamos la respuesta. Y... Y...